Acá fue salida. Atención con Ceruti que remató. Gol. De Olimpo de Bahía Blanca. Con la fuerza de los dioses de Bahía. Apareció ese Ken Ceruti. El pocho de Jurín. Sí. Él lleva en sus oídos la más maravillosa música que es el grito de Golauri Negro. Que remate sacó para el primero de Olimpo que ya gana el minuto 16 de juego del primer tiempo 1-0. De los mejores jugadores que tiene Perazo en su plantel. Movedizo. Inteligente para encontrar espacios. Y acá con una precisión que no tuvo el equipo local en la jugada anterior. Que pudo haber tenido el mismo destino. Lo cierto es que la estrategia de Olimpo es cortar los circuitos de juego del cuadro de Berti y una vez recuperada la pelota salir rápido. Pero por afuera. Vaya que le dio rédito en esta. Precisión extrema en el remate de este hombre. El control de pelota de Ponce. Gran sesión para Castro. Castro mano a mano con el arquero. Terminó cayendo. Penal. Un penal para News. El entrenador a sus jugadores. Fiel a una forma de jugar. Muchos pidieron hasta posición adelantada. Ahora, ¿esto no es el último recurso? Ya lo había dejado en el camino. No tenía más rivales. Era tocarla y gol. No era roja para el arquero. Lo cierto es que a puro toque llegó Newells. Cuando algunos que reclaman el pelotazo contra el jugador de Olimpo. Nereo Sampain. Tan grande como es tratando de cubrirle todo el arco. Va Maxi. El remate de Maxi. Atrajo Sampain. Sensacional Nereo. Y se viene nomás el cambio en Olimpo. Se va el oridundo de esta ciudad. Ezequiel Miralles con la once. Para tener la pelota. Para gambetear. Ingresa un mediocampista. El colombiano con la diez reina. Ejército. Vuelta. Veneno. Y se encuentra en el terro. Vuelta.